Me gustaría hablar contigo acerca de mi De ahora en adelante seré solo para ti Siempre tú y yo, juntos hasta el fin Me gustaría hablar contigo acerca de mi Quisiera que tú fueras mi manantial Que mis ojos solo vieran y existir Siempre tú y yo, juntos hasta el fin Me gustaría hablar contigo acerca de mi ¡Suscríbete al canal! Olvida lo que te he ofendido Estaba confundido y no supe apreciar Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado y te imploro con pasión Yo te quiero mucho, yo te quiero tanto Y no puedo vivir sin tu amor Yo te quiero mucho, yo te quiero tanto Y no puedo vivir sin tu amor ¡Suscríbete al canal! Olvida lo que te he ofendido Olvida lo que te he ofendido Estaba confundido y no supe apreciar Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado y te imploro con pasión Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, yo te quiero tanto Y no puedo vivir sin tu amor Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho y no puedo vivir sin tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!